Andamos rápido en la mañana, como siempre, surgen movimientos en el piso que nos traslada a distintos lugares del móvil, ¿no es así, Laurita? Ay, sí, y hay compañeros que están practicando para la San Fernando. Físicamente muy bien, muy bien, la verdad, sorprendido. Nos vamos al móvil, Florencia, ¿cómo estás? Venimos. Sí, ya estamos. Gustavo, ahora nos venimos hasta el Paseo San Fernando, le estaba avisando, Marcelo. Bueno, aquí estamos, como les han atado más temprano, con directores. Tenemos la directora de arte, por un lado, que es Fabiola Gatti, y también Tomás Marichal Urban, que es el director de esta productora Polman Films, que van a estar proyectando en Canal 11 este viernes el 48 Horas Film Project, con muchas expectativas, me imagino. Bueno, muchas gracias a los dos por recibirnos. Gracias a vos, Florencia, por recibirnos a nosotros. Bueno, cuéntenos, ¿qué se espera? ¿Qué tiene de distinto, de novedad este festival? Bueno, en realidad la novedad fue que el rodaje fue totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados. Por el tema de la pandemia tuvimos muchísimas limitaciones en cuanto a locaciones. Por ejemplo, muchas locaciones estaban cerradas y no pudimos, por ejemplo, tenerlas en cuenta. Pero de todas formas participamos y estamos muy agradecidos a Florencia Sáder, que lo organiza, que este año lo organizó de todas formas. ¿Cuántos participaron? ¿Cuántas productoras? ¿Cuántos cortos? ¿Con quién me puede tirar ese monstruo? Bueno, este año la participación fue de 23 equipos que entregaron los cortos y fue muy interesante, porque el departamento tiene una gran propuesta audiovisual y fue lindo ver que en mitad de la pandemia, de todo lo que está pasando, un montón de equipos se animaron a participar con el desafío que suponía grabar en la pandemia. El protocolo audiovisual, desinfección de equipos, tapabocas para todos, había que reducir el personal en el set, un montón de implicaciones que suponían desafíos para poder conseguirlo. ¿En qué consistió la consigna de este año? La consigna fue que era un vendedor de autos el personaje y había que utilizar una tarjetita de cumpleaños como objeto. También teníamos la línea, o sea, la frase, dos es compañía, tres es multitud. Y a nosotros nos tocó ciencia ficción, de género al azar. ¿Y cómo le fue? ¿Ya tienen alguna nominación? Tenemos, tenemos nominación en dirección de arte, que es mi área, y tenemos nominación en dirección de fotografía, que es el área de Bruno Pereira, que hoy no pudo estar con nosotros, Kevin Santos tampoco estuvo con nosotros hoy, él es guionista. Una productora, Paul Films, que ya hace años viene participando, ¿no? El festival. Sí, este ya es nuestra cuarta participación. Estuvimos participando de anteriores 48 horas y el Global Film Challenge, que fue un desafío que se hizo en mitad de la pandemia, que también fue bastante interesante este julio pasado. Y lo importante es que este año va a tener particular de que Canal 11 va a televisar los cortos seleccionados, los cortos finalistas. ¿Cómo va a ser eso? ¿Qué expectativas tienen? ¿Se van a reunir, obviamente, respetando las medidas de prevención para poder verlo? Sí, en realidad nos dio mucha lástima que Florencia había organizado una proyección para todos los equipos en Achugarri, pero por el tema de la pandemia no pudo ser. Y Canal 11 va a pasar todos los cortos, son todos los cortos participantes, son los 23 cortos. Incluso los que llegan fuera del tiempo, porque la consigna son 48 horas justas, esos igual son proyectados, para que todos tengan la oportunidad de verlos. Así que a las 23 horas empiezan todos los cortos juntos. ¿Una maratón de 23 cortometrajes? Sí, divino, divino. Aparte después de cenar se pueden sentar a verlos. Y es todo cine de acá de la zona y algunos de Montevideo. Así que es genial poder ver el talento que hay. Para brindar un poco más de información también, ¿cuánto dura cada corto? ¿Hay un tiempo estimado? Sí, bueno, el corto puede ser entre 4 y 7 minutos. Es la duración que estipula la competencia que puede durar cada cortometraje. Bien. ¿Y cuándo se va a conocer la elección de los finalistas, de los ganadores, digamos? ¿Cómo puede ser la gente para participar? Bien. Todavía no sabemos cuándo va a ser la fecha de la premiación. Sabemos que no va a ser este viernes. Pero algo interesante para que participemos interactuando con el público es que una vez estén proyectados en Canal 11, los cortometrajes se van a subir todos al canal de YouTube de 48 horas. Y desde ahí hasta el domingo a las 12 de la noche, todo el público va a poder votar por su cortometraje favorito. ¿Cómo se vota? Le tenés que dar me gusta, el corto que más te guste, y el cortometraje con más me gusta va a ser la elección del público. Y recordamos, repasamos, ¿cuál es el premio? ¿Qué es lo que ganan los cortometrajes ganadores? Bueno, el cortometraje ganador tiene el gran honor de ir al festival Filmpalooza, que es un festival que reúne a los ganadores de todas las ciudades del mundo que participan del 48 horas, que este año creo que es en Washington, ¿verdad? Sí, es en Washington. Este año no, el 2021. Y bueno, el ganador de Filmpalooza tiene la posibilidad de llegar al festival de canes. Y conociendo un poquito más de la productora Paul Films, ¿hace cuántos están trabajando juntos? ¿Cuántos la integran? Bueno, el equipo principal que ha estado en todos los proyectos, somos cuatro, y tenemos, bueno, varios amigos y compañeros productores que se han sumado en varios proyectos. Y actores también, actores también, unos actores buenísimos. Este año tenemos de protagonistas a Carolina Morales Mittermeier, que estuvo en el corto ganador del año pasado. Es muy buena actriz. Tenemos a Matías Dorualtán, también de una familia de actores. Tenemos a su hermana y a su sobrina. Y tenemos también a Nicolás Moreno, que es un genio, un actorazo acá de Maldonado. Así que estamos, además de los extras, que todos se prestaron para todo, muy bien. Estuvo muy bueno. Bueno, ¿dónde puede conocer también la gente más sobre la productora, en este caso? Más sobre el contenido que han realizado, su experiencia. Bien, nosotros estamos en YouTube, tenemos un canal donde tenemos todos nuestros cortos, y próximamente vamos a estar estrenando un medio metraje, que está un proyecto bastante interesante en el que venimos trabajando. Lo pueden encontrar como Paul Man Films. ¿Ustedes durante el año fuera del 48 Horas también participan de otros festivales? ¿Hacen otros trabajos con la productora? Sí, incluso los cortometrajes que creamos para el 48 Horas, después nosotros los enviamos a otros festivales. Y con el último que creamos en octubre del año pasado, conseguimos un montón de reconocimiento internacional. Tuvimos premios en Los Ángeles, tuvimos selecciones oficiales en Londres. Estuvo muy bueno, estamos muy contentos porque es todo un proyecto también que incentiva el talento audiovisual en el Uruguay. Bueno, muchas gracias a los dos y felicitaciones por su trabajo. Por favor, muchas gracias a vos. Se llama Hambre de Libertad, nuestro corto. Así que si lo quieren ver, ya saben que es de Paul Man Films. Muchísimas gracias. A partir entonces de las 23 horas, este viernes van a estar rodando todos los cortometrajes, los 23 cortometrajes participantes de este 48 Horas Film Project en Canal 11. Así que pueden acercarse, sumar, verlos y después participar de la votación también para poder seguir alimentando esto tan lindo que es la cultura. Bueno, con principal eje en el departamento, promoviendo toda la producción local con algunos participantes también de Montevideo, pero bueno, sigue siendo producción nacional y es realmente muy, pero muy importante apoyarla. Espectacular y ver gente joven, ¿no? Con esta iniciativa. Ver gente joven y de la zona. Fabiola Gatti, me parece que estuvo viendo un tiempo afuera a ella y volvió así con todas las ganas una persona que también supo ser parte de lo que es la música, Fabiola Gatti. Así que la verdad que me encanta. Y hablaron por ahí de Nicolás Moreno, que es un genio de aquí en Maldonado, que ahora también está introduciéndose en el ámbito de la radio, tiene un programa muy divertido, muy entretenido también. Así que está bueno ver gente joven, ver gente de aquí de Maldonado. Me hubiese encantado ver nuevamente al equipo de Canal 11 trabajando por ahí. A ver, Victoria, Leo, Mariana, que hace un par de años participaron. Es bravo, el año pasado participaron, ¿no? El anterior, sí. El anterior. El anterior fue, ¿no? Creo que fue el anterior, sí. Que se animen y vuelvan a participar, que lo hicieron pero muy bien. La noticia que nos llegaba recién por acá es que está confirmado que para marzo del 2021, perdón, en marzo de este año dejó de volar Aerolíneas Argentinas a Punta del Este. Y que arrancarían ahora, en el 2021, en enero, a llegar nuevamente los vuelos de esta compañía de bandera argentina. A Punta del Este, estoy hablando. Diariamente se darían seguramente los vuelos. El aeropuerto de la Laguna. Sí, ¿es buena cosa? Y yo creo que sí, ¿no? Ahora es raro. Por eso hoy cuando hablábamos de los títulos, uno escucha decir una cosa a las autoridades, pero por otro lado suceden otras. No, no, claro, no. Digo, me parece que sí, desde el momento de que se abre una nueva puerta, me parece bárbaro. Ahora, seguramente debe tener algún requisito. No es que va a venir un avión todos los días con 50 argentinos para quedarse aquí. Pero entonces no va a... Pero da pérdida la empresa. Si vuela todos los días, diariamente... Bueno, pero hay que saber un poquito más. Eso es un titular. Capaz que son vuelos comerciales, capaz que... Vaya a saber. O sea, nos quedamos con él. Aerolíneas Argentinas vuelve a Punta del Este. A Punta del Este. Eso me parece que está bueno. Es una empresa que había dejado de venir, una... Gente que trabaja, además. Claro. Una aerolínea que había cerrado su puerta, que vuelve. Es como que una empresa, no sé, cualquiera, de Omnius, por ejemplo, para tenerlo en el mismo... Sí, sí, claro. En el mismo tema. Recupera horarios que había perdido. Recupera... Ahí está, bueno. Eso me parece bueno. Habría que escarbar un poquito más a ver de qué se está. ¿Cuánta gente puede volar? ¿Cuánta gente va a venir? ¿Quién puede venir? No, ¿y con qué frecuencia? Porque ahí se vuelve. Quizás la frecuencia es menor y quizás dice, bueno, yo qué sé. ¿Una vez por semana, me dicen? Claro, eso le iba a decir yo. Porque acá en la noticia decía... Una vez por semana, cada 15 días. Diariamente. Si es una vez por semana... Por eso, había que ver la frecuencia. A veces... Por eso. Es una puerta más que se abre. Claro, laboralmente ni que hablar, ¿no? Exacto. Para Maldonado y para toda la gente que está allí alrededor del aeropuerto. Y para ellos también, digo, para las dos. Puntas, Argentina también está bastante complicado. Entonces, cada vez que se abre una empresa o que una empresa vuelve a trabajar, está buenísimo. ¿Vamos a hacer la pausa? Sí. ¿Le voy a hacer una recomendación antes? Ah, bueno. Yo le dije yo y yo le hablaba y usted quedaba como que no... Sí, tengo que tomar algún medicamento. No, no tome medicamento. ¿Sabe qué? Sí. Yo le voy a recomendar Benoit. Ah, bien. Ah, porque Benoit Audífonos encuentra su mejor solución para la pérdida auditiva. Está allí en la calle José Dodera 515, esquina Manuel Ledesma. Benoit Audífonos es un grupo francés con más de 30 años de trayectoria en Europa. Ofrece un servicio integral para su audición por cuatro años. En los estudios auditivos y consultas sin costo, anote el teléfono 4223-0255 o puede comunicarse a través de Benoit Audífonos, todo junto, punto com, punto UI. No duden en consultar. Así que si usted ya vio que no me escuchaba mucho, pase por Benoit. La puso en el ángulo. ¿Sabe por qué? No, hablando en serio. Por usar los auriculares con un volumen muy alto relatando fútbol, me ha pasado que he perdido una parte auditiva. No sé si de la izquierda o de la derecha, pero sé que escucho menos de un lugar donde lo he notado de eso y me dijeron que podía ser por usar el volumen muy alto de los auriculares. Vamos a hacer una cosa. Vamos a la pausa. Usted agarre la lapicera y yo mientras le voy pasando el número. Anoto el teléfono y voy. Anote. Vaya anotando por ahí. Vamos a la pausa. Vamos arriba. Anote, anote. 42.